Muy buenas a todos, les dejamos que verdad, nos encontramos en un nuevo vídeo de las Assassin's Creed Origins Bueno, lo dejamos en el anterior capítulo con que habíamos luchado con un elefante Habíamos olvidado a Julio César Habíamos tenido una persecución también con otro elefante Bueno, era el mismo me parece No, era diferente, perdón, era otro elefante diferente Alucinante el anterior capítulo O sea, yo creo que de los mejores que he tenido en el Assassin's Creed Origins Y eso dice mucho del anterior capítulo porque las Assassin's Creed Origins me está encantando Tenemos que ir a la aldea para ir a Portolomeo Que en teoría está aquí Vale, este me ha visto y me querrá matar Ah, fuera Vale, pues vamos para allá Me gustaría encontrar algo de munición de flechas, si hay por aquí Pero no parece, así que nada Vamos a romper esto No Aquí ¿En serio? Vale Este es otro de los del círculo Vale, perfecto Vamos, vamos, vamos Vale, bien, 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 bien Vale Vamos, dale rápido Vamos, vamos, vamos Vamos Hola Qué daño me ha dado Qué daño me ha dado Uf Uf Cuidado que viene Vale Te enfrentas a un juicio, Septimius Vale Vamos a por él Joder No le doy ya Ahí, ahí, ahí Y muerdo, perfecto Sí, señor Mataré, mataré, mataré Sí, señor Perfecto Confirmamos muerte Me echabas de menos Y un gato ahí Alto, Vallec Septimius, el romano Será juzgado con nuestras leyes Mató a mi hijo Mató a mi hijo ¿Qué pasa? ¡El faraón ha muerto! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Por qué le dejan que me pegue? No entiendo esto. Me acabo de rayar muchísimo. Están llamando el teléfono y espero que no se escuche por el micrófono, la verdad. Pero no he entendido esta parte, tío. O sea, en plan de... Vale, que sí que le quieren juzgar porque es Romano. Vale, eso sí lo he entendido. Pero ¿por qué dejan que se levante y me pegue? Eso sí que no lo he entendido. En plan de que... No sé. Imagino que ahora lo descubriré porque me da la sensación de que Julio César al final va a acabar siendo malo. Y que va a... No sé. Es que no sé si va a ser exactamente igual que la historia. Que la historia como tal, la de verdad. O va a cambiar. Entonces no sé si a lo mejor le traiciona a Cleopatra en el juego o no. No sé. No sé si eso va a seguir... O sea, no sé. A ver qué es lo que pasa. Porque es que le he visto con cara de... Voy a ser malo, ¿sabes? A Julio César y por eso me estoy rayando. Todo por lo que hemos luchado tanto tiempo es ahora nuestro. Hemos vencido a nuestro enemigo. Solo yo puedo guiar a Egipto a la nueva era de prosperidad. ¿Qué? ¿Qué haces ahí, tú? Qué cabrón. Nos ha traicionado Julio César, tío. Qué mala gente. Pues nada, habrá que matar a todo el mundo. Es que encima se lo pone como de su guardia personal, tío. Es que qué puto asco, ¿sabes? Ay, madre mía. Si le he matado una vez, le puedo matar otra vez. Así que no tengo... Tengo problemas en volver a darle otra paliza al hombre este. A ver. Es que me encanta, tío. O sea, hay una pantalla de carga y después... La pantalla de carga... Hay otra pantalla de carga, ¿sabes? Diferente. Como está cargando... Antes estaba cargando la pantalla de carga, ¿sabes? Es que es absurdísimo esto, tío. No. Daís la razón a Septimius y nos expulsan del palacio. Comprendo el odio en tu mirada, pero escúchame. Habla rápido o puede que te la veas con mi espada. Ya no requerimos tus servicios Cleopatra te ha dado oro Lo siento, Haya ¿Lo sientes? Se lo dimos todo Le dimos la maldita corona Y ahora le defiende ¿Y dónde está la justicia? Septimius iba a ser juzgado por Roma ¿César protege la orden? Es preciso pactar para que reine Cleopatra El asesino de nuestro hijo es vuestro aliado Haremos cuanto haga falta para matarlo ¿Lo entiendes? César es culpa de la muerte de Ptolomeo Un faraón, un dios, Bayek No puedo hacer nada Al infierno con César El pacto lo hice con Cleopatra Dame tiempo, Haya ¿Puedo arreglar esto? Hasta entonces Por favor, cuidado No todo es lo que parece Traidor Pues nos la han jugado Básicamente César Nos la han jugado Y Cleopatra Porque Por mucho que diga que hay que pactar Y todo eso Ella es consciente De lo que está pasando Vamos, imagino que es consciente De lo que está pasando Tantas palabras Y no sé qué decir Cleopatra fue corrompida por Roma Y nos ha traicionado Sorderemos, conejito La orden es más fuerte ahora Tiene a Roma Basta, parad Me equivoqué Es culpa mía Cuando murió mi hijo Respondí con ira Y con rabia Pero eso Solo los fortaleció Somos distintos Pero luchamos juntos Para sentar a Cleopatra En el trono Fue un gran error Amigos Pero al menos eso Nos ha unido Ahora Los enemigos Se ocultan Tras coronas Trabajan A la sombra De reyes Y reinas ¿Quiénes trabajarán A la sombra Del pueblo? Nosotros Algo ha surgido De todo esto Algo que empieza Ya Debemos seguir luchando Y defender La libertad Del pueblo Por pequeña que sea Esta hermandad Es la esperanza Y no necesitamos Ninguna corona Nuestras creencias Nuestros valores Y nuestro credo Nos unirán Y prometo Que para todos Los hijos de Egipto Voy a ser El padre Que no fui Aquel día En Siwa Están haciendo La orden De los asesinos ¿Eh? Chicos Esto es el inicio De toda la saga De Asus is Creed Es cierto Me equivoqué De Dios Hay algo Que me intriga Septimus Tomó el cetro De Alejandro ¿Por qué? Cierto Flavio y él Estaban obsesionados Con su tumba Es la clave Vale chicos Pues Madre mía Han pasado muchas cosas En estos capítulos Vamos a hablar con Aya A ver que nos cuenta A ver Hablamos con ella Y vale Temos que seguirla ¿Qué nos queda Dime una sola cosa Que nos quede Siwa El resto De nuestra tierra No podemos Parar allá Debemos encontrar Al asesino De Jaemu Si Y no fallaremos Esta vez Madre mía Otro montón De cadáveres Nos dará la razón Son estos ¿No? Sí Uy que me voy Vale pues En este asunto Hay algo Que no me cuadra Algo turbio Son romanos Hombres de César Vale Nos vamos por aquí Perfecto Y ¿A dónde va? ¿Qué hace? Vale Tengo algo Porque se para A veces Vale No sé por qué Sigue allí Agachada La verdad Porque aquí Me parece Que no hay nadie Oh sí Hay gente ahí ¿Vale? ¿Han matado a Apolodoro? ¿Han matado a Apolodoro? Por gracioso Por gracioso Pues han muerto a Apolodoro Tío Era nuestro único Ayudante Defensor Vamos Flavio 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 Estaba detrás Lo siento Flavio mató a Gemu Vinieron aquí Me quitaron el orbe Van a Siwa Siwa? Valle Allá Vuestro pueblo Peligra Id El león Flavio Vale Pues tenemos que ir a por Flavio Ah, nos han dado 20 Ubisoft Points de estos Pues vale Eh, a ver Tenemos que ir a Siwa Vale, ya estamos Digo, vamos a viajar rápido Y ya está, sabes Pero bueno Si van solos Pues mejor Qué mejor A ver qué es lo que está pasando Tío Porque es que yo me estoy Liando ya con muchas cosas Estoy por hecho que Lo que le han quitado A Apolodoro Es el fruto de la Eden Pero tampoco estoy seguro Me parece que salió al principio Y creo que sí que era el fruto Pero ahora mismo no me acuerdo Entonces hay que esperar A ver qué era Y a ver qué va a pasar en Siwa Porque han ido hasta Siwa Si están todos muertos Como si una plaga hubiese asolado el pueblo Pobre de esa víbora de Flavio Hace tiempo que deberíamos haberle sacado las entrañas Vayamos a la cámara Vale Vale Flechazo en el headshot Flechazo en el headshot Ojo, eh Vale Pero la verdad es que Luchar así a caballo Es muy raro Estoy por bajarme Me voy a bajar Vale Fuera Perfecto Vamos, vamos, vamos Y fuera Este está muerto ya por el veneno ¿Qué haces tú? Tonto Eres tonto Eres muy tonto Vale, mi caballo ¿Es ese? No, ¿dónde está mi caballo, tío? Venga, sube Nos llevamos este caballo mismo y ya está Pero Corre, ¿no? ¿Qué hace? Está de coña, tío ¿Por qué va andando? Pues nada Voy a pata y ya está Campo otra vez Porque si caballo No sé qué le pasa Que debe ser retrasado o algo ¿Sabes? Y va andando Vale A ver Aquí me hace caso Es que no me deja pedir caballo Porque estoy en como una zona De enemigos y tal Supongo que será por eso De todas formas Allá no viene No sé por qué Se ha quedado encima del caballo Esperándome, ¿sabes? Vale Estamos a 240 metros Aquí No me deja todavía, tío Qué rabia, ¿no? ¿Qué más dará Que vaya en caballo? Todo el rato Trajo a César Y a los romanos aquí Para conseguir el poder Nos fiamos de él Hicimos mal Vale Pues aquí es la cámara, ¿no? Sí, pero Uf ¿Tengo que subir por aquí ¿O cómo va? Vale Yo creo que por aquí Vale Aquí hay enemigos Vale 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 Vale, perfecto Venga, este está muerto ya Otro aquí Venga, tú Pero si lo he esquivado Hostia, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Encima me tiro un flechazo, tío Que Encima voy a esquivar Y esquivo por él Tú Te vas a ganar una paliza, ¿eh? Te lo digo muy en serio, tío Me estás tocando mucho las pelotas Pesado es el hombre este Madre mía Y... Vamos para allá A ver, vamos a coger esto Ya que estamos Vale, vale Vamos, vamos, vamos Anda Eh... Por hecho que es por aquí, vale Vamos a subir estas escaleras Eh... Por aquí hay enemigos ¿Puedo utilizar a... A Senju? O sea, a Senju Senu, Senu A Senju, digo Vale A ver... Ahora hay que bajar, tío ¿Pero por dónde bajo? Vamos a entrar por aquí A ver si es por aquí Yo creo, ¿no? No sé, es que estoy perdidísimo Ahora mismo, tío Vaya, no sé si no hay por ahí Vale Pero si le he pegado un golpe fuerte, tú Que falso, ¿no? Ahora sí que hace defecto el golpe fuerte, ¿sabes? Tengo que bajar, tío Y cómo bajo ya por aquí ¡Ahí! ¡Matadlo! ¡Vamos! Vale Perfecto Vale, perfecto Me lo cargó A tomar por saco Este creo que era Flavio, ¿no? Me parece Si no me equivoco O me estoy flipando mucho A lo mejor A ver, estoy por hecho Que es por aquí Porque había guardias, ¿no? Un tesorito Para papi Vale Vamos a bajar Por aquí Tiene toda la pinta, ¿eh? Tío, a lo mejor Le puedo asesinar Pero no Porque Vajic Hace más ruido Que, vamos Que un elefante En una cacharrería Venga Y al final le matará Me cago en la leche, tío Vale Ya estamos aquí Vale, pues ¿Es un sueño? Uf Hemos entrado en la Duat ¿Quién podría imaginar Una tierra así? El hombre no debería Acercarse tanto A los dioses Momento importante, ¿eh, chicos? ¿Quién creó esto? ¿Los propios dioses? Es la historia del mundo ¿Vajic? ¿Vajic? ¿Es Gétseda? Oh, Miseni Que tu vida termine aquí En el polvo del desierto Han matado A mi mejor amigo Debemos detener a Flavio No No lo dejaré aquí Merece un funeral digno Pero no entiendo Eso van a poner a investigador Un poco donde estamos, tío O sea, es decir Estás en una puta sala Con un holograma Y estás en Egipto Antiguo Eso es O sea, hola Vale, pues Tenemos que sacar a este De la cámara Uy, hay mucha gente ahí, ¿eh? ¿Qué se van a poner? A ayudarnos ahora A luchar contra los romanos Supongo O es que están heridos A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se ha reunido El pueblo aquí? Supongo que para defenderse O para ocultarse, ¿no? Vi lo que pasó Fue horrible Los romanos Entraron en la cámara Septimius y Flavio Tenían objetos Que la abrieron Milagrosamente Septimius y Flavio Quiso pararlo Pero fue heredita Entraron allí Y surgió un fuego azul Yo traté de escapar La aldea entera Perdió el juicio Y se desplomó Había un rámano ahí De rodillas Como lo he imaginado Vale Pues nada Vamos a hacer el funeral De nuestro amigo Gecefa Gecepa Creo que era O Gecefa No sé Si es con S o con P Y haremos justicia Y vamos a por A por los dos malditos romanos A asesinarles Y después Quiero matar a Cleopatra Tío O sea Me haría muchísima ilusión Poder matar A Cleopatra Os lo digo muy en serio Que vengan los embalsamadores Rezamos para que Anubis Acepte este adorno Que sustituye a su corazón Y que Gecefa Pueda caminar libre En el campo de juncos Gecefa Viejo amigo Gecefa Viejo amigo Vale Vamos a hablar con Rabia A ver que nos cuenta Gecefa Habría querido Que tuvieras esto El arma Que tanto apreciaba Es un honor Me han dado Espada de Gecefa Espada normal A ver Vamos a ver Que Que tiene esta espada A ver Uf Uf Los rumores A las propiedades mágicas Han llegado A los límites Del mundo conocido Mira que llevo Todo el juego Con esta arma Porque envenena Y me encanta Pero esta Hace más daño Y quema Bueno voy a poner Y vamos a hablar Con Aya Ahora que está Por ahí Vamos allá Unos aldeanos Atraparon a un legionario Para interrogarlo Flavio se dirige A Cirene Y Septimius A Alejandría Yo mataré A Flavio Hay una granja En la frontera De Cirene Puede que allí Alguien haya visto Pasar a Flavio En cuanto a mí Le arrancaré El corazón A Septimius Parece que la tragedia Nos sigue A donde vayamos Quizá deberíamos Aceptarlo Es duro No quiero abandonarte Pero Cada vez que piense en ti Pensaré en Gemu Y en todo lo que hemos perdido Yo también Mientras tanto Mataremos Adiós Aya Vale pues me toca Irme a En plan lejos A por Flavio Pero chicos Eso va a ser En el próximo capítulo O sea Están haciendo unos capítulos Súper interesantes No os podéis perder Los siguientes O sea Si no estáis suscritos Suscribíos al canal Si os ha gustado este capítulo Que estoy seguro que os ha gustado Igual que el anterior Porque son brutales Suscribiros Dadle a like Comentar Lo que queráis que comentéis Y nos vemos En el próximo capítulo Adiós